Hay momentos que Quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo mismo Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento Que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo Todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación En la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo eso Lo lindo que te di De mí no quedó lo que pasó Entre tú y yo Todo te di Pero en fin Recuerdo cuando salí Y así en mis brazos Te dormías Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento Que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y ya vi que hasta lo subes En la foto detestado Si de fotos me abstienes Tu tele voy a llenar En fin Hoy ya soy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di ¡Gracias! Adiós!